8, 17 minutos de la mañana, ampliación de esta información y de la denuncia a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Vamos ahora a conocer los cráteres más vergonzosos del día, 90 minutos. Y las denuncias las han enviado entonces ustedes nuestros usuarios digitales a través de nuestras redes sociales y de nuestro número de WhatsApp. La primera denuncia entonces hoy la hace Marleni Lamos, calle 33B, entre carreras 10 y 11, barrio El Troncal. La denuncia entonces de Marleni en el barrio El Troncal por esta gran calle, un cráter que además toda la calle está prácticamente sin pavimentar. Marleni la hace esta denuncia a través de nuestras redes sociales. Janet Preciado, el barrio Calimío Norte, calle 76 con carrera 1 a 7. Esto en el barrio Calimío Norte, nororiente de Cali, este gran cráter que afecta por supuesto la movilidad de esta zona de la ciudad. Y finalmente Johnny Gallego manda esta fotografía, barrio 7 de agosto, carrera 18 con 71. Carrera 18 con 71 en el barrio 7 de agosto y la envía entonces Johnny Gallego esta fotografía a través de nuestras redes sociales, haciendo la denuncia de los cráteres más vergonzosos de Cali en 90 minutos a primera hora. ¡Suscríbete al canal!